Hola, bienvenidos una vez más al curso virtual de Lengua y Cultura Griega 1 de la Cátedra del Profesor Daniel Torres. Mi nombre es Caterina Stripequis y hoy vamos a estar viendo el tema Aoristos Capáticos. Es un tema muy sencillo, pero es necesario porque los verbos en los que se presenta este fenómeno son verbos que se utilizan con mucha frecuencia. En líneas generales existen tres verbos en griego que hacen aoristos denominados capáticos en el indicativo, es decir, aoristos que contienen el morfema kappa, pero atendi con esto solo en la voz activa del singular del aoristo. Estos tres verbos son didomi, que es el que tenemos aquí en pantalla y significa dar, jiemi, que entre algunas de sus acepciones encontramos la palabra arrojar, y finalmente tizemi, que significa colocar entre de nuevo algunas de sus acepciones más frecuentes. Vamos a ver estos verbos uno por uno. Van a ver que las desinencias son las desinencias a las que ya están acostumbrados y los fenómenos morfológicos también son los usuales, con la excepción de que justamente tenemos la presencia de este morfema kappa en principio y hasta este momento, inusual en el caso del aoristo. Bien, tenemos aquí el verbo didomi. Como pueden ver ustedes, en la primera del singular de la voz activa del aoristo, en primer lugar tenemos presencia de aumento, luego tenemos la raíz y a continuación nos encontramos con esta letra kappa seguidas de las terminaciones a las que ya estamos acostumbrados en el aoristo. Entonces, en la primera del singular de la voz activa, como decía, encontramos la forma edoca, en la segunda del singular de la voz activa la forma edocas y en la tercera singular de la voz activa la forma edoque. A partir del plural la capa desaparece y las desinencias son las que ya estamos acostumbrados a ver en el caso de los aoristos. Primera persona plural edomen, noten con el tema no en grado largo, sino en grado leve. Entonces, primera persona del plural edomen, segunda plural edote y tercera plural edosan. Para el caso de la voz media no tenemos presencia de kappa, con lo cual la tabla queda de la siguiente manera. Primera singular de la voz media edomen, ¿sí? Noten la desinencia en voz media habitual a la que estamos acostumbrados. Segunda singular de la voz media edu, por este proceso que ya explicamos varias veces, en el que la versión anterior, o mejor dicho, la forma anterior edoso, contiene una sigma que cayó y se produjo una contracción. Tercera singular de la voz media edoto. Primera plural de la voz media edómeta, segunda plural de la voz media edoste, y tercera plural de la voz media edonto. Pasemos ahora entonces al segundo de estos verbos, al verbo jiemi. El proceso de formación es semejante. En el caso de la voz activa, la primera persona del singular vamos a tener presencia de kappa, así como en la segunda persona del singular y en la tercera persona del singular de la voz activa, con lo cual nos encontramos en la primera persona del singular con la forma jeca. Noten aquí el aumento, ¿sí?, característico del auristo. Segunda singular de la voz activa jecas y tercera singular de la voz activa jeque. A partir de la primera persona del plural de la voz activa vamos a encontrar en cambio la forma heimen, segunda persona del plural jeite y tercera persona del plural de la voz activa jeisan. En el caso de la voz media no encontramos presencia de kappa, sino que las formas son las siguientes. Primera persona singular heimen, segunda singular de la voz media heiso, tercera singular de la voz media heito y primera persona plural de la voz media heimesa, segunda persona plural heiste y tercera persona plural de la voz media heinto. Noten que hay ciertas cuestiones a tener en cuenta en la conjugación de jiemi. Un par de fenómenos como por ejemplo la presencia completa del morfema zoa aquí en la segunda singular de la voz media que hay que tener en cuenta. Y finalmente llegamos al tercer ejemplo de nuestra lista de abristos capáticos que es el verbo tícemi, ¿sí? Este verbo es realmente muy frecuente y el fenómeno es el mismo que veníamos viendo hasta ahora, pero bueno, lo repito para que continúen fijándolo. Primera persona del singular de la voz activa efeca, segunda singular de la voz activa efecas, tercera del singular de la voz activa efeque y nuevamente a partir de la primera persona del plural de la voz activa tenemos el pasaje de eta a épsilon y las desinencias que esperaríamos encontrarnos. Primera persona plural efemen, segunda persona plural ect y tercera persona plural ecesan. En el caso de la voz media tenemos primera del singular efemen, segunda del singular ezu con este fenómeno que ya habíamos explicado anteriormente en el caso de didomi, tercera del singular de la voz media efeto, primera del plural de la voz media efeto, esperen que estoy chequeando algo. Segunda persona del plural de la voz media ecesde y tercera persona del plural de la voz media ecento, efectivamente. Bueno, como les dije estos son los tres verbos en principio más comunes en los que podemos encontrar oristos capáticos y hay que tener esto en cuenta porque como también les mencioné son muy utilizados. Sin embargo existe también otro verbo, esto es para tener en cuenta, por si les aparece en algún texto o si lo ven y no entienden que está pasando, para tener en cuenta existe un cuarto verbo que puede hacer oristos capático que puede hacer oristos capáticos en las tres personas del singular y se trata del verbo fero, un verbo que típicamente es denominado polirrizo, es decir, un verbo que para conjugarse en sus distintos aspectos y tiempos emplea raíces variables, digamos, que hace efectivamente un oristo capático en enenca, enenca. Entonces, en el caso de fero, siempre recuerden en la voz activa, encontramos una primera persona del singular del oristo, enenca, una segunda persona singular, enencas, y una tercera persona singular, enenque. Bien, bueno, esto ha sido básicamente todo por hoy, como ven es un video cortito, sencillo, es simplemente bueno agregar una cosita más a todo lo que ya saben y están manejando para tener en cuenta los tres oristos capáticos más frecuentes y el caso del verbo polirrizo fero. Espero que tengan una buena semana y nos vemos en un próximo video.